Bueno, creo que casi todos ya conocéis a Daniel Montero Balán, el ilustrador de las piezas que tenemos expuestas de Soy Lógico, su libro ilustrado con textos. Luego intentaré leer uno de los textos que acompañan las ilustraciones, son un poco trabalenguas, pero le echaré ahí ganas. Y bueno, nada, después con el autor, voy a mostrar un par de cosas. A ver, primero voy a poner la nueva introducción. Bueno, pues como podéis apreciar, Soy Lógico es un bestiario de seres microilógicos, los cuales me he inventado yo. Y bueno, ya desde muy pequeño yo ya tenía dos cosas que me han ayudado mucho para hacer este libro, que han sido bajar la cosa en la cabeza y también que me gustaba mucho pintar monas. Entonces, bueno, aparte de pintar monas, pues también pintaba más cosas, otro tipo de seres. Y son dos cosas que no son muy apreciadas en esta sociedad y en la escuela. Pero bueno, yo dije, voy a hacer de estos defectos, voy a convertirlos en algo bueno, ¿no? Y entonces me puse a exprimirlos, exprimirlos y bueno, iba creando ya criaturas. Empecé como hace cuatro años, empecé a hacer bichos de estos y tenía que hacer una exposición. Entonces, creé ya, fueron doce pequeños cuadros y dije, bueno, y además del bicho, y si le doy una explicación y le pongo un hábitat, le pongo unas costumbres. Entonces, ahí empezó todo, ¿no? Le hicieron pequeñas cartelas con el tamaño y tal. Y ya empecé a, a raíz de eso, empecé a crear muchos más y dije, pues, yo creo que esto en un formato del libro podría quedar. Entonces, ya comencé a desarrollar el libro. Al principio hice unos pocos, nos empezamos a ver con editoriales, ya el jaguar les interesó y ya me puse a desarrollarlo. Pero claro, yo quería hacer un libro de unas 42 páginas. Y me dijeron que no, que me hiciese 120. Claro, esto, pues, es, para mí es mucho mejor, no, hacer un libro grande. Pero claro, con muchos pajarracos que tenemos en la cabeza, pues, sacar tantos era un poco complicado. Ya, a algunos había que rebuscarlos muy a fondo. Y, bueno, la verdad es que estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado. Y ahí tenéis una pequeña muestra de los originales, la pared. Y, bueno, si tenéis preguntas, tenéis preguntas, porque yo estoy ahí, un poco espesillo. Y, bueno, si queréis os muestro un poco algunos de los seres que aparecen en el libro. Este, por ejemplo, es el anodidado, que es un pájaro que lleva el nido a cuestas. Porque él ponía su nido, lo sabía poner en el quinto pino. Pero es más de letras, entonces hace un poco un río para buscar en el nido. Era el cuarto pino y nunca encontré nada. Y ya, al final decidió llevar las cuestas y así, pues, no te preocupas con esta. Este es el armadurón, que es un ser crujiente y lleva una armadura. Este es el tic-michar, que es un bichejo que si no está en búsqueda de trabajo. Este es el chunguito, que no es muy acateado. Este es el rancador de Sester, que es un ser muy precioso. Y siempre anda tomando a encaje intentando espabilarse, pero no coinciden. Esta es la bereberbenera, que es un ser cabrío que tiene bastante mala leche. Entonces no es recomendable tomarla. Y está bastante jorobal. Esta es la bien prometida, que es un ránido, que le gusta siempre estar en medio de todo. Este es el gambitero, que le gusta mucho bailar de fiesta, bailar. Aquí tenemos el gamosino, que es el único que no he inventado yo, que, bueno, no existe realmente. Esta es la cochichilla bergosa, que tampoco es muy agraciada al aspecto. Este es el locodrín volador, que es un lagartejo al que me gusta mucho la poesía. Aquí tenemos el cubiforme, que anda expuesto en algunas galerías. Y para observar el cubiforme, en vez de decir, vas a ir a apreciarlo. No hay que mirarlo y decir, ¿qué es esa cosa tan fea que hay ahí? Sino que tienes que mirarlo mientras te tocas el mentón y asientes por aquí. Es muy interesante. Haces como se aprecia. Este es el matadile dilerile, que vive en el fondo del mar y siempre va buscando las llaves. Entonces, por eso lleva la luz, para poder ver bien en las profundidades. Este es el mancharrón, que suele vivir en las consultas de los psiquiatras, de los psicólogos. Entonces, si te preguntan, ¿qué ves aquí? Y tú dices, pues no sé, veo un mancharrón. Este es el metamorcillo, que es un ser que no para de cambiar de aspecto. Está en una continua evolución. Entonces, no se sabe bien cómo es realmente, porque cada 10 minutos se está cambiando de aspecto. Esta es la mangatiana, que se le va a la pinza y les puede servir de mucha ayuda a la hora de colgar la colada. Este es el escarabajo, pero boca abajo, que suele andar siempre por los techos, por eso tiene unas ventosas en las patas. Y bueno, este es el esconderidizo. Que también cambia de aspecto así para sintetizarse con el médico que hay en cuenta. Este es el pajaracico, que es un ser muy galante. Y le gusta mucho ir a grandes eventos para picotear. Y le gusta ir con pajarita, ya que es un buen pajarito. Aquí tenemos el culibrino, que tiene la mirada de prueba. Aquí este es el adaptator, que también ha cambiado a lo largo de su existencia muchas veces el aspecto, intentando adaptarse al medio. Este es el plumícero, que es un pájaro, que solo tiene una pluma, pero está complejado, se ha fabricado un plumitín, es muy vistoso. Aquí tenemos a la criolera, que es muy criolera, entonces siempre va cambiando su piel por una más calentita. Este es el piel y peludo, que a su castro va dejando pelusas, entonces si de repente veis que en casa te hay muchas pelusas, pues tampoco es porque hay un piel y peludo por ahí escondido. Sí, también, pues, por la falta de higiene. Aquí tenemos a la siamestrera, que siempre va de dos en dos y es una gran bailarina. Aquí tenemos al pipiolo, esta es la pichurritina, que es la más cariñosa de todos los seres zoológicos. Este es el pipiolino, que es un gran cantante. Y el resto no va a haber hecho nada. Ya voy a pipiolino. Bueno, pipiolino. No es tan difícil de decir, no es que lo dice 70, 80 veces. Es el pipiolino. El ser mitológico no solo se parece en el nombre a su pariente cercano, el pipiolino. Muchas veces son confundidos por su semejanza, incluso entre ellos, ya que ambos padecen de mala vista. Pero en cuanto abre el pico, se reconoce perfectamente al pipiolino, ya que escuchar su voz es todo un placer para los oídos, mucho más que limpiarse las orejas con bastoncillos de terciorero. Este pajarrapo es muy admirado por su canto, tanto que alguno de ellos ha llegado a sacar discos con sus canciones. Estos se pueden adquirir en el top manta y en la solinera. Como buen cantamañanas, el pipiolino canta al amanecer para que ningún huevo se quede frito. Esta costumbre molesta bastante a sus vecinos. Por ello, el pipiolino es un ave migratoria, ya que le echan de su nido y se va con la música a otra parte. En cuanto a sus detalles técnicos, su nombre científico es pipiipi, pi. Sus fans aseguran que su voz es la mejor que ha habido desde José Vito. La longitud es la de un salchichón grueso. El huevo es de sabor armonioso. Sus aficiones principales, o su afición principal, es dar encante. Y su hábitat es por donde pasa de gira, que va dejando un reguero de amistades y odios. Así que bueno, este es el personaje. No leo más, ya lo digo, porque tendría que repetir 70 o 80 veces los nombres si no lo he tenido tiempo. Si venís en próximas ocasiones, ya lo llevo aquí. Bueno, como podéis apreciar, pues cada ser va acompañado de un texto que se define y luego de una de, pues eso, tiene su tamaño, su hábitat, sus aficiones y otros detalles sobre ellos. Bien, este es el sopapo, que le gusta vivir en las ollas, en la guardia calentita. Aquí tenemos el torcinito del cielo, que le gusta vivir en las neveras y toca los huevos ahí de la huevera. Bueno, hay veces que cambian los huevos de la nevera por sus propios huevos, por eso hay que tener mucho cuidado porque es un venenoso. Aquí tenemos el tebientalotodo, que es un ser más agresivo que aparece en el zoológico. Esta es la tebanajita, que es procedente de Suiza. Y, bueno, la tebanajita, pues si le das la lata, te puede echar una pinza mientras te la abre. Y, como veis, tiene muchos accesorios. Aquí está el sien ramado, que como podéis apreciar, de sus sien salen ramas, que tienen hojas y de sus piezas en raíces. Es un ser que va muy lento. Vale, este está sin bautizar. Y, bueno, esa es una pequeña muestra, bueno, una gran muestra de lo que hay en el libro. Luego también hay consejos de cómo puedes tenerlo en casa, aunque no se recomienda porque es bastante complicado tener uno de estos seres en casa. Ya que tienen algunas aficiones bastante incómodas, como la de Pipi Pio Lino, que le gusta cantar a primera de la mañana. Y, bueno, pues si no tenéis el libro, podéis adquirirlo ahí. Y si tenéis alguna pregunta, pues no lo responderé. ¿Alguno querrá saber si la zapatilla viene con el libro? Estas son las copatillas. Y son, bueno, artículos que voy sacando a través, después del libro, como también lo que hay expuesto en la mesa ahí al fondo. Que no son parte del libro, pero forman parte del universo del zoológico. Y, bueno, yo creo que seguiré creando cosas. Eso fue un poco, porque también apunté a un taller de encuadernación y nos enseñaban cosas así. Entonces yo todo jugué haciéndolo en torno al zoológico. Y yo también una cosita. ¿Pero echadnos estos teléfonos a algunos que iban ahí como a dos años, que son amigos, hijos, hermanitos? Porque algunos hicieron esto que se lo han puesto ahí, ¿no? Este que va tomando aquí, ¿no? Bueno, es que ese, claro, era la cubierta entonces para que se viese ya en la portada. Que no solo hay pajazacos, que también hay peludos y rinchejos. Y casi todos van sueltos. O sea, ellos sueltos. Pero en algunos sí que aparecen dos. También en el piquitipiolino. Pero claro, como en el libro no aparecen los dos juntos, sino que aparecen los dos separados. Y bueno, en su universo sí que todos se encuentran y se comunican entre ellos. Y en el piquitipiolino también les sacaban en un principio de paseo esos objetos voladores. Pero no sé, no me han contado cuál es su relación. ¿Más preguntas? Si queréis alguna pregunta más. Bueno, alguna pregunta, no más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Las ilustraciones de todas maneras son para verlas y ya os hacéis las preguntas y ya las respondéis a vosotros mismos. Bueno, pues nada, ahora voy a tomar una copa de vino y gracias.